Las estrellas son astros formados por gas ionizado. A esto lo llamamos plasma. Está compuesto por núcleos de hidrógeno y electrones libres. La composición fundamental de una estrella es el hidrógeno y gracias a la fusión de éste obtiene la energía necesaria para brillar. Pero en la vida real no es todo tan sencillo como parece. La temperatura en el interior del Sol es de 15 millones de tórridos grados Kelvin, pero esta es insuficiente para que se produzca la fusión nuclear. Para que dos átomos de hidrógeno se puedan fusionar deben superar la llamada barrera de Coulomb, que es una barrera de energía creada por las interacciones electrostáticas del núcleo del átomo. Para que se pueda superar esta barrera se necesitan energías de centenares de kiloelectronvoltios. Si utilizamos esta fórmula obtenida a partir de la teoría de gases, vemos que la energía del Sol es de apenas 1,3 kiloelectronvoltios. Entonces, ¿cómo lo hace para poder fusionar hidrógeno al Sol? Pues bueno, pues uno de los efectos de los que se aprovecha el Sol es el apantallamiento eléctrico. Como en el plasma tenemos electrones pululando libremente, estos generan un campo electromagnético de carga puesta a los protones libres. La superposición de estos campos hace que la energía para superar la barrera de Coulomb se vea reducida. Este efecto puede aumentar el rendimiento de la fusión hasta en un 20%. Otro de los efectos de los que se aprovecha al Sol es el de la llamada distribución de Maxwell-Boltzmann. Esto es, es en un gas una determinada temperatura, tendremos moléculas que se estén moviendo a velocidades muy 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 altas y otros a muy 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 bajas. En el gráfico de distribución vemos en la vertical el número de moléculas y en la horizontal su velocidad. Observando cómo la gráfica se alarga hacia la derecha, dando a entender que habrá moléculas que se muevan a velocidades extremadamente grandes. Estas moléculas, bueno, este pequeño número de moléculas serán las que darán lugar al inicio de la fusión. Después tenemos otro efecto cuántico del que se aprovecha el Sol. Este es el efecto túnel. Es un efecto cuántico en el que una partícula puede atravesar una barrera de potencial, es decir, una barrera de energía superior a la energía cinética que tiene la partícula. En este caso la barrera es la barrera de Coulomb, la probabilidad de que este efecto se produzca es muy baja, pero teniendo en cuenta el número de protones que hay en el Sol es algo pues de lo más común. Ahora bien, si juntamos los dos efectos, es decir, el de Maxwell-Bothman y el efecto túnel, juntamos las dos maravillosas ecuaciones y obtenemos la curva de Gamow. Teniendo en cuenta los dos efectos dichos anteriormente, si lo juntamos todo, tenemos que la energía óptima para que se produzcan las reacciones sean entre 3 y 30 kiloelectronvoltios. Solamente hará esto mucho más asequible. Si solapamos la curva de Gamow con la distribución de Maxwell-Bothman, vemos cómo en la zona de la derecha se solapan. Las partículas que se encuentren en esta región son las que podrán iniciar la reacción. Ahora que ya sabemos los mecanismos por los cuales se inician las reacciones de fusión nuclear, solo nos queda saber cuáles son las reacciones. La reacción de fusión por excelencia en las estrellas es la cadena Proton-Proton. Esta reacción se da en todo tipo de estrellas. Esta cadena puede darse de cuatro maneras distintas. La más común es la siguiente. Primero, dos protones se unan formando un diprotón, el cual es inestable y termina por dar lugar a deuterio, formado por un protón y un neutrón. La transformación de uno de los protones en neutrón libera un positrón y un neutrino. El positrón se aniquilará inmediatamente con un electrón liberando dos fotones gamma. También es posible que el deuterio se obtenga por la unión de dos protones, un electrón y liberación de un neutrino. Al deuterio se le une otro protón, dando lugar a helio 3 y liberando radiación gamma en el proceso. Este helio 3 se unirá con otro helio 3, dando lugar al fin a helio 4, formado por dos protones y dos neutrones. En este proceso se liberan dos protones. La segunda manera se inicia en el segundo paso del anterior, es decir, cuando tenemos el helio 3, que en este caso se fusionará con helio 4, dando lugar a berilio 7 y radiación gamma. El berilio 7 se une con un electrón para dar litio 7 y un neutrino. Finalmente, el litio 7 se fusiona con un protón y da dos partículas alfa. El tercer paso se inicia también con la fusión del helio 3 y helio 4, dando lugar a berilio 7 y radiación gamma también. Pero ahora el berilio 7 se unirá con otro protón y obtendremos boro 8 y radiación gamma también. El boro 8 se desintegrará en berilio 8, un positrón y un neutrino. Finalmente, el berilio 8 dará lugar a dos partículas alfa. Comenzando de nuevo en el helio 3, en muy pocas ocasiones este se fusiona con un protón y dará lugar a helio 4, un positrón y un neutrino. Otra reacción muy poco común es el ciclo CNO. Estas se dan estrellas que son muy masivas o que poseen elementos más pesados porque ya son viejas. Esa es un ciclo, así que empecemos cuando un núcleo de carbono 12 se une con un protón. Esto nos hará nitrógeno 13 y radiación gamma. El nitrógeno 13 es inestable, se descompondrá en carbono 13, un positrón y un neutrino. Al carbono 13 se le unirá un protón dando lugar a nitrógeno 14, que sí que es estable, y radiación gamma. Al nitrógeno 14 se le une otro protón para dar oxígeno 15 y radiación gamma. El oxígeno 15 inestable libera un neutrino y un positrón para acabar dando nitrógeno 15, al que al colisionar con un protón liberará helio y carbono 12, que servirá para continuar con el ciclo. En definitiva, en este proceso gastamos 4 protones y obtenemos 2 positrones, 2 neutrinos y un núcleo de helio. El resto de elementos tan solo sirven de catalizadores. A medida que pasa el tiempo, el helio se va acumulando en el centro de la estrella y sucede lo que se llama envenenamiento por helio, la cual cosa dificulta la fusión de protones en el núcleo de la estrella y produce que la presión térmica en el interior disminuya. Y así, la presión de la gravedad gana y empieza a contraer la estrella. Así, empiezan a producirse otro tipo de reacciones nucleares. Y si queréis saber cuáles son este tipo de reacciones nucleares, tendréis que esperar al próximo vídeo. Hasta luego.